Los masayas con júbilo y alegría celebraron el octavo aniversario de haber llegado a la presidencia el comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo con nuestro gobierno de unidad y reconciliación nacional. Un buen gobierno, verdad, por todos los pobres de Nicaragua a través de los diferentes programas que este buen gobierno tiene para cada uno de los nicaragüenses. Me gusta su tradición, me gusta su fiesta, me gusta su condición. Durante la celebración se destacó los logros alcanzados en estos ocho años de gobierno, donde se espera mejores condiciones de vida en los próximos años. Estamos resaltando los logros en salud, los logros en educación y en todos los sectores y naturalmente los masayas estamos conscientes de que este gobierno ha traído más bienestar a esta nación. Lucha contra la pobreza, la de Nicaragua, de igual forma ha venido restituyendo los derechos a las familias nicaragüenses, a la comunidad, a la juventud, a los estudiantes. La celebración acompañada de baile folclórico se realizó de manera simultánea en tres puntos de Masaya, la Rotonda San Jerónimo, el Tiangue y el Parque Central. Lavrado. ¡Verdad!